Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo viernes lleno de esperanza, de esperanza que muy pronto estaremos en el reino de los cielos. Bienvenidos al Devocional de la Matutina para Adultos. Para el día de hoy se titula, ¿Cuál sería el mayor acto de misericordia que podemos realizar? Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, o sea 6-6. Me encantan las bodas, el radiante efecto que brilla en los ojos de los contrayentes, mientras miran, conteniendo la respiración el rostro del otro, agarrados de la mano, casi sin moverse, mientras el predicador habla incesantemente. ¿Hay algún joven que en ese momento no diera alegremente la mitad de su reino si la damisela lo pidiera? Porque cumplir el anhelo del otro es el gozo del amor, ¿no? Al menos lo fue el día de nuestra boda, nos relata el pastor Nelson, o sea 6-6. Debe de haber sido un versículo de memoria que Jesús aprendió de niño, porque es el único que lo cita en el Nuevo Testamento dos veces en Mateo. Puede que sea una vieja línea polvorienta de un antiguo profeta, pero en los labios de Jesús se convierte en una poderosa representación de que quiere por encima de todo, Dios, el novio de sus hijos de la tierra, deseo misericordia. ¿Podría haberlo dicho más claro? El término hebreo, hesed, puede traducirse cariño, misericordia, amor constante. Auna en una sola palabra, el profundo compromiso contractual de contrayentes y amantes de por vida, es la esencia misma de Dios, y está claro que Él anhela que sea vivida en la vida de sus elegidos. El propio Jesús declaró, Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Al meditar sobre este llamamiento a la misericordia, vivir compasivamente o llenos de compasión, he empezado a dar vueltas a una simple pregunta, quizá te resulte útil, ¿cuál sería la respuesta más misericordiosa que pudiera dar en este caso? Por ejemplo, alguien me llama por teléfono y me pide ayuda, ¿cómo debería responderle? O un colega está en apuros sobrecargado, agobiado, ¿qué debería ser yo? O dos conductores, intentamos parquearnos en el mismo espacio, ¿cuál es la respuesta más misericordiosa? O si alguien me pidiera dinero, o si tengo a un conocido que está perdido sin Jesús, o si a mi perro le urge salir, pero yo llego tarde a una cita, quizá suene trivial, pero el que ama a Dios, no solamente amará a sus semejantes, sino que considerará con tierna compasión las criaturas que Dios ha hecho. ¿No crees que Dios podría hacernos madurar y guiarnos para que busquemos hacer de su misericordia nuestra configuración por defecto? ¿Para que en vez de criticar, podamos vivir el camino de la misericordia con una paz interior y un gozo otorgado por aquel que nos tuvo misericordia primero? Y en nuestro segmento de saludos, feliz cumpleaños para Candy Aguilar, ella nos escucha en Villahermosa, Tabasco, México. El saludo de parte de su prima Rosy Aguilar López, quien le envía abrazos y le desea muchas bendiciones. Feliz cumpleaños a Enzo Angeli, quien nos escucha en Misiones Argentina. Agradecemos su sintonía y le deseamos ricas y abundantes bendiciones y éxitos en todo lo que realice. Benito Cuella saluda a su esposa, ya que hoy cumplen 10 años de casado. Él está muy feliz por haberle regalado tres hermosos hijos, quienes son Esmeralda, Alessandro y Rubí. Dan gracias por todo el amor y paciencia. Ellos pertenecen a la iglesia de Lince en Lima, Perú. Feliz cumpleaños a Marta Lidia Gutiérrez. Llega su mayoría de edad y el saludo de parte de sus padres, María de los Ángeles y Hernán Gutiérrez. Luis Ontiveros envía saludos y fuertes abrazos, ya que hoy se celebra el Día de las Madres en Bolivia. Le dicen te queremos mucho, su hijo Luis Alberto y sus nietos Dariana e Imanol. Así también aprovecho a enviar el feliz Día de las Madres a todas las que nos escuchan en Bolivia y les envío fuertes abrazos, tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!